¡Qué placer no recibirte en este estudio, sino que nos recibas en tu discoteca, Charo López, la discoteca más loca de la República Argentina! Pero antes, decime de dónde es ese buzo tan precioso que vos tenés puesto. El buzo que yo tengo puesto hoy es de la Compañía Bolivia. La Compañía Bolivia, que fíjate vos, es la misma compañía que confeccionó el buzo que yo tengo puesto hoy. No, es increíble. Es increíble lo que está pasando. Yo creo que esto ya tiene que ser el uniforme del programa. La verdad que estaría bien. Debería expandirse. Nos faltan tres buzos de PlayStation. Los hermanitos Bolivia son por ahora. Bueno, ¿podemos ser los quintillizos Bolivia? También podríamos ser los quintillizos Bolivia. ¿Por qué no? La familia toda. La familia toda. El clan Bolivia. El clan Bolivia. Así que me encanta Bolivia. Gracias Bolivia por regalarnos los buzos de PlayStation espectaculares. Bien, dicho esto, ya la humillación. Es el pic de producción. La humillación a la que se somete. No, pero ¿por qué? Chao. ¿Por qué? Me levanto. Me levanto y a la mañana. Otro que tiene consumo problemático son los rodrigos. Me levanto. Lo veo el primer rodrigo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Qué lindo. ¿Metalero de los 80? ¿Es el look? Sí. Heavy metal. Totalmente logrado. ¿Qué te pasó? Le digo, ¿por qué? ¿Qué estuviste haciendo? Y aparece el otro atrás enojadísimo. No. Discutiendo toda la noche. Zorro. Que el heavy, que el tango, que el heavy, que el tango, que el heavy, que el tango. Qué lindo estás, Pedro. Necesito ni irte con vos. Ay, los amo. Este es fanático de White Snake. Sí. Y este es más. De mamita. Ese de mamita. Sí. ¿Qué estuvieron escuchando? Nacha Heavy tango. Ay, sí, sí. Conozco este disco y es espectacular. Es espectacular. Ay, qué suerte, chicos. Entonces lo vamos a pasar muy bien. Sí, sí, sí. Como la pasaron los rodrigos. Perdón. Me mata el pelo de heavy metal. Es algo que me hace daño, ¿no? No, Dios. El rodrigo tango que tiene en la boca. Un escarbaviente o un pucho. Un puchito. Un puchito. Un puchito, Pedro. Un puchito. Un puchito. Un puchito. Un puchito. Ahí está. Bien. Martín Fierro también es un rodrigo. No, lo difícil que fue, no conseguí sombrero. No, el pelito del otro es. Es muy de heavy metal. Es muy de heavy metal. Viste que el heavy metal es de agarrarse a su pelo largo, por más que su pelo largo ya no quiera agarrarse a él. Sí. Y sostiene, sostiene, sostiene. Y ahí están. Bueno, tenemos este discazo. De la señora, me levanto, Nacha Guevara. Bien. Yo no sé lo que es eso. Me sorprende que Marcos Aramburu lo haya escuchado. Sí. Agradezco muchísimo el vaso de agua. Es un discazo. Es espectacular. Sí. ¿Por qué conocen este disco? ¿Cuándo lo han escuchado? ¿Por qué lo conocen Marcos Aramburu? Siento que lo escuchamos juntos, Lía Copelo, en algún momento. Siento que alguna vez hicimos una columna en algún lado de esto, de Nacha Guevara, y hablamos de esto. Yo también siento que lo hicimos juntos. Algo, no sé. Bueno, tenemos fetiche divino. Viene con un gran póster. No, impresionante. Impresionante. Ver el objeto es increíble. Este póster. Ella es top 3 de potras argentinas. Sí, sí, sí. Digamos que es nuestra Cher, ¿no? Sí, sí. Me interesa acá la simbología. Nacha. Esta que es como medio Illuminati. Que solo los Illuminatis pudieron incorporar en sus almas de primera lo que fue el Heavy Tango de Nacha Guevara. Pregunta. Más que a Charo, aunque Charo, si lo podés responder, te lo agradezco también a la comunidad. ¿Existen proyectos que hayan cruzado el tango y el Heavy Metal? Sí, señor. Sí. Traje un ejemplo. Mirá, ¿lo podemos ver? La respuesta es con un ejemplo. Contundente, sí. Teo, fíjate que tenemos un video que se llama Hermética en el siglo XX. Cambalache. Tenemos a un Iorio joven. Hermoso material. Lo podemos ver. No solamente Nacha ha unido el Heavy y el tango. Y aquí estamos con un grupo de música clásica que va a ser hoy el programa, el cierre del programa y va a ser una versión muy particular de Cambalache. El grupo se llama Hermética y en música clásica. Qué lindo, ¿no? También la fusión Fernando Bravo y Iorio. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido, ¿eh? Bienvenido a vos y tu grupo. Grupo que tiene cuántos años de formado. Tres años. Tres años. Qué buena, chico, ludo. Estamos por sacar el segundo trabajo, el tercer trabajo que es el segundo el Heavy. ¿Y cuánto así que ustedes han incorporado Cambalache en el repertorio habitual? Hace un año que lo editamos en un Maxi y bueno, lo hicimos porque es lo que nosotros sentimos. Y aparte como para dejarlo, dejar una muestra de que hace años atrás de pronto se pensaba como, es vigente. Qué suave estaba yo. Tiene que ver con lo que tiene usted, prácticamente hablando Cambalache. Totalmente. Bueno, por lo tanto, una versión un tanto especial para el cierre de hoy con Hermética de Cambalache. Y nadie le dijo nada, como le hicieron a María Mucha Stigui, porque era hombre. Muy bien logrado. Muchos y amor gauss. Pero el tercero de que es un despliegue. ¡Divino! Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretensioso, estafador. Todo es igual, cada vez mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. Hay a la plaza y el carabón, los imorales nos dan igual a uno, vive en la impostura. Buenísimo. ¿Conocí a la historia? No. Está lo mismo que se acura colchonero, rey de vaso, cara dura, un polizón. En falta de respeto que atropello a la razón. Dan ganas de bailar, ¿eh? Cualquier es un señor, cualquier es un ladrón. En los fondos caribas, carma y dinamolión. Con voz y la visión, vinen a un San Martín. Igual que en la vidriera es respetuosa. De los Zambanajes, repasar la vida. De herida por un salen y remaje. De llorar la vida, junto a un salenón. Bien, bueno. Buenísimo. Buenísimo. Pero, perdón que esto atraviese el género también, pero lo increíble es que tenemos este tema muy logrado. Tenemos un Iorio pelo largo, joven, feliz. Nadie le dijo a Iorio, ¿qué estás haciendo? Vos sos un ridículo. ¿Por qué vas con Fernando Bravo? ¿Quién te pensás que sos? Que podés agarrar el tango y hacerle cualquier cosa. Cosa que sí le pasó a Nacha desde el momento cero en que ella armó este proyecto que es espectacular. Podemos ir escuchando el primer tema del disco, que es nada más y nada menos que uno. ¿De qué año es el disco? Corría el año 1992. Corría el año 1992. Dos. Dos. Dos, 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 dos. Nacha Guevara. Una Nacha de 50 años. A los 50 años Nacha encara el proyecto de Heavy Tango. Heavy Tango. Dicen, dato de color, que ella tenía un proyecto de tango con el señor Lito Vitale, que se cae el proyecto y ella estaba de novia con el caballero que, tenemos una foto ahí que era su novio en el momento, un joven de 25 años. ¿Cuándo ella tenía 52? Cuando ella tenía 50. Mike Roncini. Ahí está. Flama. Flama Nacha a los 50 con su novio Mike. Y Mike le dice... No lo dudes, amor, lo hacemos nosotros. Y Nacha agarró con toda... ¿Y arrancó? ¿Este es el tema uno, valga la redundancia? Sí, uno es el uno. Uno es el uno. ¿Y la banda, che? La banda eran... Muchos músicos eran de otra banda que se llamaba Alacrán. Ajá. Y armaron este... O sea, de música está muy bien el disco. Sí, sí. Es impecable. Nacha Guevara tenía 50 en el 92. En ese momento, sí. Wow. 50. Hoy tiene 80 y pico. Y el 25. 82 creo que tiene. Sí. No soy muy buena en matemáticas, pero... 84 debería tener, si mis cálculos no fallan. Bueno, bien. Enojaron a tangueros y a metaleros por igual, dicen. No. Nacha dice que... 83. Enojaron a rockeros. Que a los que más se ofendieron con el disco este es... Fueron los rockeros. Che, seré curioso. ¿Le fue bien al disco? No, no le fue bien al disco. No le fue bien al disco. ¿Ella hizo presentaciones en vivo, por ejemplo? Ella hizo y tenemos videos de Nacha mostrando el disco por todas partes. Antes de entrar en la difusión de lo que fue este disco, a mí me interesa, porque quizás la gente más joven tiene la imagen de la última Nacha, de una Nacha más mediática, de esta Nacha que estaba en el baile. La Nacha del bailando, claro. La Nacha del bailando. Bueno. A mí me fascina Nacha Guevara. O sea, personalmente, para mí fue una de las personas que realmente despertó en mí las ganas de hacer cosas. Mirá. Cuando yo tenía 17 años, viene a mi casa mi amigo Pablo con un vinilo que era de la madre de las mil y una Nachas. Bien. Y entonces era la Nacha contestataria, la Nacha de los 70, Nacha viene del Ditela, Nacha estuvo exiliada y es fascinante también la historia de Nacha, que Nacha cuenta que en el 74 ella recibe un aviso donde le dan 48 horas para dejar el país con una lista de otros actores más que estaban Norman Brisky, Brandoni. Sí, sí, bueno. Y es hermosa la historia de Nacha porque ella va a averiguar si es real esto de la intimación que le hacen para dejar el país y le dicen que sí, que tiene que dejar el país a no ser que deje de cantar dos canciones que ella estaba haciendo en su show. ¿Cuáles? Yo te nombro Libertad. Bien. Y ¿De qué se ríe, señor ministro? Entonces le dijeron, si dejas de hacer esos dos temas, te quedás. ¿Y Nacha qué dijo? Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Se me pone la piel de gaina. Me voy, dijo. Y es hermoso porque alguien que esté como tan comprometido con sus ideales, con su pensamiento, te tiro otra. ¿Por qué se llama Nacha Guevara, Nacha Guevara? Nacha Guevara, su nombre original es Clotilde y Guevara no es su apellido. Nacha Guevara se llama Nacha Guevara por el Che Guevara, chicos. Mirá la Nacha. Nacha Guevara por el Che. Candidata en 2009. Sí. A diputada. Sí, sí, sí. Una lista que era Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa, Nacha Guevara. Correcto. Y renunció. Y no asumió la banca. Y perdió contra de Narváez. Perdió contra de Narváez. Mi dato random me aporta en el chat. Nacha Guevara apuñaló a uno de la Lutia. Exactamente. Estuvo una causa y a dos años de prisión fue sentenciada. No. Sí, pero no lo cumplió porque falta de antecedentes y porque era Nacha. Y tenía fueros porque era diputada. Pero sí, dos años. Se enojó mucho con un Lutia. A mí también me gusta que ella es una persona que no quiere caer bien para nada. Claro. Y es totalmente contestataria. Digo, al día de hoy, a sus ochentí y pico de años, queda como, ay, la mina como con mucho carácter, mal humor, pero ella viene de cantar canciones revolucionarias. ¿Por qué no la invitamos a este programa? Ay, Dios, me muero si viene Nacha Guevara. No, no te mueras, Charo. ¿Invitamos a Nacha Guevara? Dale, vamos a invitar a Nacha Guevara. Sería divino que venga Nacha Guevara acá. A mí me encantaría. Bueno, tenemos el tema dos. Shira, Shira, que este sí lo podemos acompañar con... Hasta ahora todos de Dicépolo. Video musical. A ver. ¿Hay videoclip? Sí, tenemos video. Nacha Jevitango. Jevitango o Tango Jeviera? Jevitango. Jevitango. Jevitango, Nacha Guevara, 1992. Esta es una presentación porque se lo llevó a España también este disco a dar unas vueltas. Y acá la tenemos a Nacha. Potrísima, 50 años. Tremendo. Comprometidísima con la que está haciendo. 50 años también. 50. Increíble, ¿no? Impresionante. ¡Wow! La propuesta es rara, Charo, ¿eh? Es rarísima. Pero yo banco, banco a hacer cosas raras. Bueno, le hicieron los piojos después. Nacha dice, después lo hicieron todos. Pero lo que me han bardeado no tiene nombre. O sea, me gusta el concepto de la banda, me gusta el vestuario, y me gusta también el acting. Y el peinado, bueno. Palabras mayores. ¿Me pasan este link, por favor, si lo tienen a mano? Bueno, es rarísima la propuesta musical. Sí, porque hay un bandoneón de fondo, ¿verdad? Me resulta raro. Es como heavy con un... Es como heavy tango. Hay una búsqueda. No podemos decir que Nacha no es una persona profesional y que cuando hace algo, lo hace hasta el último. Porque si vos te das cuenta, hasta el último detalle del vestuario de ella y de los músicos, está totalmente pensado. Es conceptual. Podemos ir al... ¡No, me matás! ¿Con qué? ¿Qué te pasó? Con sacar este tema. ¡Ah, no! Pero por favor. ¿Qué más quiero? El videoclip. Es espectacular. Esta baña que un día cansada se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Chira. Es nuestra chair, digámoslo. Sí, chira. Aunque te quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda ni una mano. Ni un favor. Venga. Tomá, Nacha. ¿Qué dice el chat? ¿Banca el chat? Banqué hasta este playback de Bandoñón. No, chicos. Es perfo. Los efectos me matan. ¿Él es el novio? ¿O el técnico de quien? No, sí. No sé cuál de todos los de Pelín. El chat banca fuerte, ¿eh? Bancan, claro. Bancan fuerte, ¿eh? Si venimos bancando acá, hubo tirado en la... Dando rodillos en la quinta de Valeria. ¿Cómo nos vamos a bancar? No esperes nunca una duda. Si una mano. Si un favor. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Y también acá nos podemos dar cuenta de, o sea, quizás para las personas no tan amantes del tango, lo épico que es el tango y lo profundo que es el tango y lo también revolucionario que es el tango y las letras que tiene. Digo, como para mí el imaginario tango pega muy bien con el heavy. Porque el tango también es noche, es drama. Tiene muchos puntos de contacto con el heavy. Estoy sorprendidísimo con esta versión, ¿eh? Estoy sorprendido. Gratamente sorprendido. Aparte es la televisión española, ¿no? Sí. Este es en la televisión española. Tenemos, mirá, podemos irnos a Malevaje, que me encanta. El tercero es el tema kurda, está bueno, pero Malevaje tiene algo muy simpático, que es el tema cuatro, que ella cambia el género y eso me encanta, porque no es decir por Dios qué me has dado, sino qué te has dado. Como que ella se pone... ¿Qué te he dado? Claro, habla desde ella. ¿Me pasarías el disquito, Charo, por favor? No, son todos tangazos. Sí, sí, sí. El original es Decí por Dios qué me has dado y ella canta desde ella, como a él. ¿Qué le ha pasado al guapo que quedó así? Que me parece una muy buena versión, es muy linda. También te dice, Polo. Qué lindo tango, ¿eh? Y también en los 90 hay acá como un desprendimiento de no abandonar los programas de tango, que ahora ya obviamente no existe ninguno. El tango en la tele no es absolutamente inexistente, pero antes teníamos como un poco el arrastre de los 80, que vos te veías la botica del tango. Yo era súper chica y veía la botica del tango, veía grandes valores del tango. Había niños que cantaban tango. Obvio. Ricardito Marín, que yo estaba enamorada profundamente de... ¿Cuántos amores tuviste en tu infancia, Charo? Yo soy muy enamoradiza de la tele. Y yo siento que Nacha un poco rescata eso, como que fue medio un que no se corte. Para... Ay, te iba a hacer una pregunta y se me fue, carajo. Ah, no, te iba a decir, sacando Pasión de Sábado no quedan programas de música en la tele, o sí, programas que giran alrededor de la música. No sé, Rocan Percic. Pasión sigue hace, no sé, ya cuántos... 30 años. Se viene cantando, pero es más show que la música en sí, ¿no? ¿Rock and Pepsi no está más? No sé, yo me acuerdo cuando éramos chicos, había un montón de programas, donde lo principal era el artista que iba a cantar, ¿no? Sí, había programas de videoclips enteros. No, ni hablar. Y sí, había show, pero más... La peña, dicen acá, Morphy. Puede ser, puede ser. Sí, pero bueno, sí, sí, está bien. Bueno, lo más pegado de hoy. Y que también estéticamente uno lo ve ahora, y es como que en la cabeza se nos mezclan dos cosas viejas, como el tango y esa estética. Pero esa estética de los 80 del Heavy estaba recontra de moda. O sea, vos ves, no sé, los discos que salían en ese momento tenían todas esas estéticas así de glam. Sí, total. Sí, sí, porque es más glam. Sí. Y ella, 50 años, no podrán conmigo. No podrán conmigo. Mirá lo que te traje ahora. Y con mi chongo de 25. Acá estamos los dos. Podemos pasar al próximo que es Cambalache también, tangazo. Agárrense de donde estén sentados. También de Enrique Santos y Cépolo. ¿Cuál habrá todos los tangos que escuchamos? ¿La letra? Yo qué sé. A ver. Vos, Tuki, chicos, por favor. Inventó a los Beastie Boys. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rara versión! ¡Pero es magnético! Sí, la verdad que no se puede dejar de escucharlo. Me encanta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nachi! ¿Vas, canchat? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, fíjate que, aparte de Nacha, más allá de su banda, que no se ubican muy bien las caras y todo, ella la verdad que se puso el disco al hombro y fue a todos los programas de tele, pese a que todos la bardeaban y un poco, estaban como, uff, mirá la loca, lo que se mandó ahora. Ella le puso el pecho a todo. Quisiera que veamos, tenemos la versión del tema El Choclo, conocido. También de Enrique Santos. Bueno, y el día que fue a presentar El Choclo al programa Canal K, que era un canal de política, hecho con marionetas. Sí. ¿Ubican? Sí, boluda. Un gran programa. Gran. Eran como los Muppets de la política. Sí, boluda, tremendo, me recuerdo. Me encanta. Espectacular. Ahí tenemos el día que fue a presentar su heavy tango a Canal K y le tocó... ¿Con quién discutió? Vamos a hacer un sketch. Con Jaros Lasky. ¿Con quién estaba? Con Sofovich. Con Sofovich. Hicieron un paso de comedia como que era el corte del choclo. A ver. Porque se hacía con Sofovich el corte de la manzana. Claro. Y armaron esa fantasía. Ahí va. También extrañamos esa fantasía, ¿o no? Recordemos que el programa, para los más chicos que no saben, Sofovich cortaba una manzana y uno tenía que adivinar cuánto pesaba. Era un juegazo. Cada mitad. Juegazo. Juegazo total. Y lo replicábamos en nuestros hogares. En nuestros hogares. Había que adivinar cuánto pesaba o no había que cortarlo bien en la mitad. No, tenían que ser las dos partes de la manzana de igual peso. Tenía que pesar lo mismo. Entonces era como primer corte, pero después podías ir corrigiendo con mordidas sexys. Sexys mordidas. Ahí está, mirá, 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 mirá. Bien. Esto es un croma, ¿no? No sabía esto porque se ha agotado el compact. Los inventaron el croma también, ¿no? Y el disco en todas las disquerías y la compañía como siempre... Se está respirando. Estoy confundidísimo. Estoy realmente confundidísimo. La tribuna de Supermatch parece lo de atrás. ¿Qué es? Sí. Y agarraron... La tribuna es que me parece que es de Júgate conmigo. Por las porras de colores. A ver, ¿qué le diga? Ahí está su pavilla. Yo me lo... Intuición de tindero nomás. Pero yo a esta la veo como la candidata para ganar el corte del choclo de hoy. Digo yo, hace mucho que... Medio Madonna este look también, ¿no? Usted se tiene fe. Pero con el choclo llegar, claro. Yo no tengo re claro al choclo. Después de mí, el choclo ya no va a volver a ser. Las tetas de budo. Las tetas de budo, es verdad. Para exprimir naranja, ¿no? Mirá, chicos, ustedes se drogan al pedo. Miren. Y el choclo que baila con ella. Todas las sueñas tienen sentido. ¡Viva mi país! Ahí está Menem. Con este choclo, con mi compadrito. No sé quién es esto, Baldini. ¿Quién es el de la cresta? A ver. El de la cresta. ¿Quién es? ¿Quién es? Atlassi. Está tocando a la guitarra Choclo. No debía haber tomado ese choclo. Milagro, de alianzas y de trenzas. No notaron sin pensarlo. Amigos componentes. No, no. No, no, no. No, 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 no. Yo no sé. Esto no pega. Y ahora se atira en la manera de currar. Está, boludo. O sea, ¿qué? Ella dándole todo por su disco. No, vale. Dando, militando el disco a morir. La escena hot con el choclo de chicos es impensada. Ay, me la amo. Muy potra, yo. Muy. Muy de 50 años. Espérate de joder. Puede ser. No, no, no. ¡Mamá! ¿Pero quiénes son los cómulos? Menem es el de la vincha roja. Es verdad. Y el otro no sé quién es. Pero qué, qué maravilla. Y no solamente pionera en el heavy tango, en la primera de las canciones de protesta, sino que después, que no le fue tan bien a este disco puntualmente, más allá que pasó a ser como algo de culto, ella, unos años, dos años después, arranca con Me Gusta Ser Mujer. Y fue, empezó a resonar como el empoderamiento femenino a partir de ella. 1992, 3. El disco es del 92, Me Gusta Ser Mujer, creo que es 94, arranca en el 94. Ok. Me Gusta Ser Mujer, ella, hablando de vegetarianismo, hablando de espiritualidad, hacía un poco como lo que ahora se desprendeó en un coaching y el empoderamiento femenino a full. O sea, Me Gusta Ser Mujer fue un bálsamo muy grande para todas las mujeres que miraban la tele, estaban acostumbradas a otro tipo de mensaje. ¿Dónde carajo habrán quedado esos títeres de Canal K? Deben estar en la casa de Quintín Palma en Rosario. ¿Quién tiene esos títeres, amigo? Habría que averiguar quiénes son, pero qué divino tener uno. Un programa de títeres en la televisión abierta. Necesitábamos. Qué lejos estábamos. Bueno, Checho y Batista estuvo bastante cerca. ¿Había títeres? Sí, éramos nosotros. Charo López, Julián Lucero, Bimbo. Bien, Charo, ¿qué más? Bueno, vamos a otro temazo que también, porque habíamos hablado de que había recibido mucha burla, mucho repudio de parte de mucha gente, pero la única, la reina, la indiscutida señora que prácticamente amadrinó este disco fue la señora Tita Merelo. ¿Bancó? No solo bancó, sino que participó. Acá tenemos una foto de Tita con los heavies. Tremendo. Las amo. Esa es una vieja punk. Para mí, el punk en la Argentina está Tita Merelo en las listas, obviamente, desde que nació hasta sus últimos días. Más punk que esa vieja no hay. Bueno, Tita bancó, Tita participó y está, bueno, cantan juntas, se dicen de mí, en una versión. Si tengo 10 sombreros, me los saco juntos. A ver. Tenemos el tema, se dice de mí, es el 8. Este es el video original. El original. Acá podemos verlo. Vamos a ver un poquito. Veamos un poquito, sí, porque es fantástico. Wow. ¿Mil nueve? ¿De qué año es el video? Ay, no lo sé, perdón. ¿39? Esta es de la peli Abasto. Ah, ok. Dicen muchas cosas. Decime, Billy Eri, Nati Peluso. 1955, 55. Todas han salido de acá, yo creo. Yo sé que muchos que desprecian comprar, quieren suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un coro. ¿Qué feo soy? Pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un gil te quedé a pie. Bif tras bif. Bif tras bif es esta. Y murmurar hasta rebuznar, más la fealdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Pa, 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 pa. Yo soy así. Ah, wow. Tremenda, boludo. Tremenda, 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 tremenda. 1955, la película si no fallan los datos que figuran en internet. Esta peli es muy buena, es muy buena. Si están cansados de TikTok, miren esto para compensar y se le van a alinear. Perfecto, perfecto. Sí, con si ya no vas más de esto, no vas más de esto. Igual eso me parece que no exista como hace tres años, pero bueno. No, esa peli es muy buena. Me acuerdo que la Barbie había hecho como un resumen radial y funcionaba perfectamente también sin imágenes, porque las actuaciones son tan buenas, los diálogos son tan buenos que es espectacular. Sí, es espectacular. ¿Podemos escuchar la versión de Nacha y Tita? Pará, Tita me salvó la vida con la campaña de Muchacha hacete el pap. Me dio mal el resultado cuando fui a hacerlo por su campaña y me dijeron que si me colgaba un año más me tenían que sacar el útero. Ahí va. Qué fuerte. Dice Malamina. Tita también, hablando en la tele de Hacerse el Papá Nicolau, que nadie hablaba de la concha, pero ni de casualidad. Tenemos el ocho, que es Nacha y Tita haciendo esta versión de Se dice de mí. No hay videoclip. No, lamentablemente no lo busqué, pero no. Bajo fondo. Buenísima versión. Este es más tecno. Impresionante. Sí. Tengo un taco. Y no digan que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así. No puedo cambiar ahora. No puedo cambiar. Qué buena versión, boludo. Bien legación. A mí también, me mata. Porque aparte ya después de tantos años, lo que vuelve a decir Tita sobre ese tema es no puedo cambiar ahora. No puedo cambiar, sigo siendo así, pasaron 40 años. Esto está en Spotify, está en YouTube. En YouTube, sí. La base es bárbara. Intentizadores, por no. Se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas, más ya a nadie le interesa, porque pierden la cabeza, ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian, compran, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se le grite, si suspiro y se queda así. O sea, a ti también lo está rapeando, chicos. Hoy. Tremendo. Para ustedes. No me enteré. En el amor, yo solo sé, que a más de un giro, deje de aquí, podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebonar, malas fealdas que Dios me dio. Mucha mujer. Me envidió. Y me dirán que me engrupí, porque modesta siempre fue. Yo soy así. Claro que sí. Claro que sí, chicas. Buenísima esta versión, Charo, ¿eh? Escuchara esta interpretación. Qué feliz se sentiría. Si te aso y ponga por eso de su abono. Muy buena, ¿eh? En el amor, yo solo sé que a más de un giro, deje de aquí, podrán decir, podrán hablar y murmurar y murmurar. Lo que dice ahí ella, Tita, es, si Camaro escuchara esta versión, estaría contento. Dice eso. Nachita, ¿querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? Igual ella, para mí, es la vieja argentina. No sé si hay... Bueno, no sé que a lo largo de la historia hay demasiadas viejas impresionantes. Ella es muy hitera. Cada entrevista que ves es como una remera tras otra te está sacando. Ah, es impresionante. Tiene muchas frases muy viscerales. Sí, para mí es muy punky, Tita. Ay, bueno, y tenemos, nos podemos ir con Che Bandonión, que es el último tema, y es un instrumental, es el tema 10 de este hermoso disco de Nacha Guevara. Y a mí lo que me fascina también eso, que si todo el mundo bardeó a Nacha por hacer esto, Tita la bancó, eso me emociona más. Bien. Nacha que ha elegido siempre hacer personajes tipo Nacha hizo Eva, Nacha después tenía el musical de Tita Merero, que estaba buenísimo. Me gusta esa... Ese crossover. Sí, esa sororidad de verdad, real. Porque en algo las veo igualadas, de que muchos chabones no se bancan, que ellas sean tan disruptivas y con tanta personalidad, y tan que hacen realmente lo que se les canta. Te van a criticar igual, le dijo a Tita Merero. Escúchame, yo voy a agarrar este choclo y voy a bailar con él. Le voy a meter en la cosa. Voy a franelarme un choclo. Y Tita después de 40 años se me va a decir, no, ustedes, los jóvenes... No, dicen, qué felicidad ustedes haciendo esto acá. Porque bien podría decir, transgresora era yo que hacía esto hace 50 años. Cero, al contrario. Y es mucho más emocionante escuchar a una Tita, después de haber cantado, yo soy así, no puedo cambiar. Terrible. Es absolutamente emocionante. Acá, si querés, podemos ir hasta minuto 11 de este tema, que Tita nos deja unas palabras. Me gustaría cerrar con esto, con las palabras de Tita Merero, que me parecen alucinantes. Dale. Otros creadores, con otro ritmo, graben esto, que hoy nos estás dejando. Gracias, Nacho. Las palabras de Tita son, ojalá que dentro de 48 años, o sea, después de este disco, otros creadores, con otros ritmos, vuelvan a tocar esto. Excelente. O sea, como que a un futuro, ojalá que esto... No falta tanto, 40 años dijo, ¿cuántos años dijo? 48 creo que dice. Faltan un par. Faltan un par. Faltan un par. Pero me parece como tan conmovedor la idea de a futuro, que la cosa siga cambiando, que no se corte. Que no se corte. Y esto no es mío, sino que ya está, las cosas se van transformando. Charo, fue muy emotiva hoy la discoteca. Sí. Hoy emotivo. Día emotivo. Día emotivo. Día emotivo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Este aplauso es para vos. Este aplauso es para vos. Que no se corte. Te amamos. Para Tita Merelo. Que no se corte. Para Tita Merelo, para Nacha Guevara. Y bueno, y para ellos. Y para todas las viejas argentinas que también hoy están siendo protagonistas de la discusión que se lleva adelante en el Congreso. Y para ellos, ¿no? Siempre para ellos. Que ya realmente... Que se bailen un tango. Se van a bailar un tango. Realmente el incordio. El incordio. Ya te está ofendiendo. Son vestidos estos muñecos realmente. Realmente porque yo he visto a Story. Tirá que tiene un... Yo he visto a Story. Y yo no puedo dejar de pensar que en algún momento del día ellos dos se miran como diciendo... Negrito. Pero que tienen una vida distinta todos los días. ¿Qué más crees? Negrito, Negrito. ¿Cuántos muñecos? Nosotros nacimos en el Lunapá. No, nacimos en el Lunapá. Llevan una vida muy buena. Pepe. ¿Cuántos muñecos tienen trabajo? Vos propias tienen. ¿Cuántos muñecos tienen trabajo? Tienen todas las semanas. Muchísimo. Ponerle la nación más, se está lleno. Una persona. ¡Charo López! ¡Charo López! ¡Charo López! ¡Charo López! ¡Charo López! ¡Gracias!